de consulta oficiales son de 8 a 5 un jueves si y otro no esto no es una consulta que es todo esto oh x 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 ! Y ahí arriba de la pantalla me pone que tengo que hacer tres cosas. No, yo voy a hacer cosas. Que no sé cómo hay que hacer eso. Por esto afuera. Plátano. Plátano. Tengo... Y ahí... Un personaje es... Sí, un personaje. Mira, aquí puedo construir. Bueno, vamos a construir. No creo que sea nada importante. O sí. Vamos a Nick Fiebre y le disparamos. A eso no. He dicho que a eso no. Malo. Coge las monedas. A eso que ves ahí. Encima de tu cara, por dios. Vamos a ir por este lado. Mira, no me había dado cuenta de esto. Cuando damos el proceso... Creo que... Vale. He cambiado al tru... Vale. Ahora... Esto. ¡Eh! ¡Pelea! No es tan fuerte, ¿no? Este... ¿Sabéis? ¡Hala! ¿Dónde está? Mira, está destrozando... Está destrozando el gimnaste. Aquí tenemos las monedas... Y... A ver... A ver... Dinero es mucho, de verdad. Me voy a quedar rico. Construimos... Dinero. La destruida. Y... a ver... El dinero que nos dan. Bien. A ver... A ver... Dios mío... El Chaco es mío. A ver... A ver... A ver... ¡Oh! ¡Dios! ¿Que está desplazando todo el dinero? Vale. Dinero. No, 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 no. Pero voy a... ¿Necesitas ayuda? Claro, puedo guiar. ¡No cabe esta locura! ¡Ayuda! Mucha atención. Esto parece otro peligroso predicamento. Ya despoticaré sobre esto. Vale. Voy a darnos esto. Vamos a ver. ¿Qué debe? Esto creo que recuerda. Una obra maestra. ¿Qué ocurre? Capitán América. Qué emocionante. Venga. Vamos. Sube. Capitán América. Esto es como una de sus películas. Su patético ayudante y usted. Llegan justo a tiempo para ver la verdadera fuerza de ida. Tiene que ir tío ahí. Senta. Adelante Capitán Rogers. ¿Se está ahí? ¿Se está? Un momento. ¿Se le ha vuelto a romper la radio? Espero que le activa este mensaje. Cráneo rojo y posición muy peligroso. Vaya cuidado. No, no sé si puedo. ¿Tú quieres pelea? Pelea por toda la vida. Quiero ganar la voz. Y... ... ... ... ¿Dónde sabéis vosotros? Voy a matar a todos ¡Oh, Dios mío! ¡Más gente! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡No van a matar! A ver, Capitán América, si no me equivoco, si ¡Ah! Se lo apague del todo Vale, he puesto nada Vale No, no va a matar Ya me construyo, aquí ¡No! Las monedas son un poco menos coloridas Porque obviamente está por una gris Bueno Bueno Ah, esto no da nada Vale Vale No le da nada Ah, esto es para acá un aviso Voy a guardar el proceso ahora por si acaso Vale, ya No, ahora la otra Ya puedo construir eso tranquilamente ¡Déjame ya, por favor! ¡Oh! 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 Debe caber Quizás con el otro ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Tiene un guancho ¡Ah! ¡Oh! 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 Vale 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 Ah, mira, tengo que diría que esos diseños necesitan algunos retos lo siento el smith para la siguiente que son tres ya hemos hecho este más difícil los matamos como lo hago Capitán América... ¡No hice nada! No hice nada, santa de magia. No hice nada con el escudo, solo me lo puso y... Bueno, pero todavía sigue disparando, es lo malo. ¡Porque mata! ¡Mata! ¡Mata! Vale, lo podemos notar ahora. ¡Manta América! No, era para el otro. ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Y último! Que los próximos funcionen mejor, doctor. Mi paciencia tiene un límite. ¡Sí, Herr Smith! ¡No volveré a fallarle! ¿Esto es igual de fácil que el otro? ¿Se empeña en fingir que es un simple soldado? Capitán América, sí. Quiero admitir que ambos hemos dejado atrás la condición humana. A diferencia de usted, yo lo acepto con el cuchillo. ¡Ah! Es que me pega. Me pega. No puedo. Vale. Es que ya no hago nada, se apaga solo. Vale, nos cambiamos de personaje. ¡Alto! Me va a matar. ¡Bien! El Capitán América está haciendo rebotar. ¡Corre! Tírate ya, parece que me maten. Vamos para ahí, han matado al otro. Vale. ¡Aaah! Le damos a eso. Ahí. ¡Vale, explota ya! ¡Bien! Me matamos a este. No había dicho que estos cañones eran lo último de lo último. Nos subimos. Y le aseguro que los Ángel Smith. Mis cálculos nunca fallan. Esto no debería pasar. Estás peleando. Vale, subimos. No puede detener a Hydra, Capitán. Estamos en todas partes. Vale, me voy a comer. Ya lo pega. Veo que los juguetes de Zola le han durado poco, Capitán. Es hora de darle un desafío de verdad. No va a poder detener a estos chicos de Brooklyn. Tú primero, Capitán. No va a poder detener a estos chicos de Brooklyn. No. Continúa. No. Vale, puchillos. Capito. Ah, vale, ya. y el siguiente paso y el señor creo que deberíamos marchar los me encantaría quedarme a charlar pero no puedo posponer los planes ni siquiera por usted que alcanzar tiene que ver otra forma de pasar y para ir al otro y 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 ¡Vaya! ¡Ha faltado poco! Algo me dice que Cráneo Rojo se arrepentirá de haber hecho eso. Perseverancia sería admirable, Capitán, si no estuviese ligada a su estudio. Somos el futuro y usted insiste en servir a seres inferiores. ¡Se acuerdaráo, Capitán! ¡Esperanza! ¡Ya por ellos, Estir! ¡Yo me encargo de estos! Estoy contigo hasta el final, amigo. Si fallamos, seremos bichos en un parabrisas. Pues en marcha, bichos. Vale, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si te está gustando nuestro canal, pues suscríbete. Adiós. 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 Adiós.